Hola que tal chicas, bienvenidos al canal, mi nombre es Mar, para las que no me conocen, muchísimas gracias por darle play a este videito. Y bueno, pues el día de hoy les tengo otra receta súper rica, deliciosa, sabrosa, como digo yo, y está súper súper fácil de hacer, es una salsa de yogur o un aderezo de yogur. Los ingredientes son muy poquitos y el paso es uno solo, así es que va a ser muy sencillo para ustedes para hacerlo, y les voy a dejar algunas opciones de cómo lo pueden acompañar, de qué manera lo pueden disfrutar. Así es que sin más ni más, los dejo con la receta y el paso a paso. Nos vemos en el siguiente video, bye. Ok chicas, los ingredientes que vamos a necesitar para esta deliciosa receta son los siguientes, vamos a necesitar yogur 100% natural. Como siempre les digo, de la marca que tengan, no hay ningún problema, pero que sea natural. Necesitaremos mostaza, una cucharada. Necesitaremos aceite de oliva. Para la cantidad que voy a hacer, necesitamos el jugo de dos limones. Sal y pimienta al gusto. Y muy importante, perejilo, cilantro, picadito, lavado y desinfectado. Ahora sí vamos al procedimiento. Voy a poner este bol, ok, lo puedes hacer en cualquier recipiente, no hay ningún problema. Y con un batidorcito de este del globo. Ok, yo voy a vertir aquí una taza de yogur. Esa es la cantidad que voy a hacer yo. Una tacita de yogur natural, del que ya les mostré ahorita. Ok, muy bien. Y le voy a poner una cucharada de mostaza. Ok, vamos a ver. Ahí está, una cucharada de mostaza. Y también le voy a poner el jugo, el jugo de los dos limones. Mientras vamos batiendo. Ok. Vamos batiendo para que esto se vaya mezclando. Le vamos a poner el aceite de oliva, pero lo vamos a poner como tipo hilo, ok. Miren, así de esta manera. Ok. El aceite de oliva. Tú no dejes de menear, tú menea, 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 para que nuestra salsa... Mucha gente le dice salsa o aderezo de yogur, ok. Yo ahí en la descripción del video le voy a poner los dos nombres, para que sepan. Y ahora le vamos a poner la sal. La sal va a ser a tu gusto, ok. Ahí lo pruebas. No le dejas de menear. Y ya de último, le vamos a poner el cilantro. El cilantro que ya estaba lavado, desinfectado. Y lo sigues moviendo. Lo voy a probar a ver qué tal quedó. Si es que le falta un poquito de sal, pues ya le voy a poner sal. Y si está bien así, ya lo dejamos. A ver. Le falta un chirris de sal. Un chirris. Muy poquita. Muy poquita, muy poquita. Ok. Ahora sí le seguimos moviendo. Este aderezo o salsa de yogur está súper, súper rico. Ahorita se las voy a presentar para que vean cómo lo pueden acompañar. Aparte es like por si estás haciendo dieta. Así es que. Así nos queda. Y ahorita se los muestro en la presentación. Y bueno chicas, este es el resultado del riquísimo aderezo de yogur o salsa de yogur. Y pues estas son unas opciones que yo les doy para que lo puedan probar y degustar. Como ven aquí tengo la zanahoria, tengo el apio, pepino o manzana. Porque lo puedes también combinar con cosas dulces o cosas saladas. Y bueno, otra opción también es poner un cortecito de carne o una carne blanca. Porque también se puede combinar con carnes blancas. Yo aquí tengo un pan tostado y una pechuguita de pollo. Y puedes bañar bien rico con esta salsa de yogur o este aderezo. Mira nada más. ¡Qué delicia! Esto está sabroso, de verdad que sí. Así es que bueno, estas son algunas de las opciones que yo les doy para acompañar esta riquísima salsa de yogur. Y ya saben, espero les haya gustado. Y como siempre, siempre, siempre les digo que lo compartan, que lo disfruten y que se suscriban al canal. Así es que nos vemos en el siguiente video chicas. Viene una sorpresa muy padre para septiembre. Por ahí les voy a estar diciendo ahí en mi página en Facebook para que me busquen. Tengo Facebook y tengo Instagram. Y me encuentran igual, es el mismo nombre de mi canal, Marta Inspiró. Así es que ya saben, allá las espero. Y en septiembre viene una súper sorpresita para todas ustedes. Así que nos vemos. Les mando muchos besos. Suscríbanse al canal. Bye.